He visto tantos tuppers con tantas comidas distintas que creo que me he vuelto cítrico gastronómico. Cítrico gastronómico. Que me lleven ya, por favor. Hay limones que pasan demasiado tiempo en la nevera. Mejor estarían en la despensa, como las rodajas deshidratadas de naranja sanguina y lima de toque. Siempre a mano y siempre listas para decorar y dar sabor a tus copas. Toque. El detalle que marca la diferencia.